Por el puente de Fierro Ya venimos del retiro Ya visitamos los otros dos puentes del pueblo Por que no este Yo creo que de los tres puentes Este debe ser el de mas tradición El mas usado El mas querido de todos El que tiene mas historias aparte De todas buenas y malas Cuidado eh porque ya El deterioro Es peor Ya el barandal Ya esta bien Mal en algunos sectores Y el fondo ya empieza También A notarse Esta Dañado Bueno Pero este sigue bonito Esto sigue bien El canalón Debe ser El punto mas importante del pueblo De aqui nace todo Por que sin agua Pues definitivamente no son nada No nomas de Batamontes Y toda la De buena parte de esta región Esta Valtamedina La pose del viejo Tiene como mil años Todavía enseñando el olvido Ya no se compuso No No No